Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy tanista que sea ador mexicano de Universidad Chihuahua 2022. Aquí les voy a contar un poco de mí. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y también egresada de Televisión. Hoy día soy conductora de televisión, soy embajadora turística de mi estado, también soy empresaria y directora general de un canal de televisión. Me considero una mujer soñadora pues desde pequeña siempre me ha gustado visualizarme en diferentes escenarios de la vida. Y por lo mismo también me considero una mujer trabajadora, pues he salido a trabajar por cumplir esos años. Gracias a mi carrera, debo admitir, a mí me considero una mujer altamente empática, pues he aprendido a ponerme en los zapatos de las demás personas y hoy sé que es uno de los valores más importantes que deberíamos de tener todos como sociedad. Bueno, ¿y por qué quiero ser mexicana universal? Tengo muchas razones, pero dos, de las más sencillas, pero las más importantes para mí. Una, quiero continuar cumpliendo mis sueños años y mis netas, tal y como lo he hecho hasta el día de hoy. Y dos, quiero inspirar. Como ya muchos saben, nací en Chihuahua capital, pero crecí en una comunidad muy pequeña de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, con no más de 1.300 habitantes. Un lugar bello y lleno de gente noble y muy trabajadora. Pero la verdad es que cuando creces en una comunidad tan pequeña como la mía, soñar tan grande o diferente, se vuelve muy complicado. Pero se vuelve aún más complicado llegar a tener las oportunidades para cumplir aquellos pequeños y diferentes sueños que llegamos a tener. Con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación hoy día, puedo decir con mucho orgullo que he llegado a cumplir algunos de mis sueños y metas. Pero me falta este. Sé que la corona de Mexicana Universal, junto con la de Miss Universo, ¿por qué no? Además fusionada con mi carrera, serán un gran otavoz que me va a permitir llegar a muchas más comunidades como la mía, con un mensaje de inspiración. Porque siempre hay que estar bien orgullosos de nuestro origen, de nuestros países y de dónde venimos. Pero nunca hay que permitir que esto se vuelva un limitante. Porque a veces las oportunidades llegan, pero a veces no. Y hay que tener la valentía de dar ese primer paso y ser nosotros quienes busquemos y construyamos nuestras propias oportunidades. Y ese es el mensaje que quiero transmitir en esta plataforma. Porque para mí, más que una corona, es un altavoz, como ya lo mencioné, que me ayuda a poner sobre la mesa temas importantes y, por supuesto, causas buenas. Así que, por favor, nunca más volvamos a permitir que nuestro origen sea lo que defina a dónde vamos. Don't ever let your origins define where you are headed.